El teléfono suena a diario Contesto a la derrota Siento morir Estoy pagando caro Mis días están contados Quisiera estar colgado y no sufrir ¿Cómo pago la deuda que tengo contigo? ¿Cómo hago y recobro mi tiempo invertido? Fue muy alto ese precio futuro perdido Lo que hagamos algún día vamos a pagar Y de nuevo otra llamada Me siento extorsionado Hasta por lo que no hice ya pagué No te debo nada y no lo vuelvo a hacer Te di todo lo que tenía Ya no hay más Y así cobras los años que di mi confianza Para tus condiciones a mí no me alcanzan Y me empeño y me empeño y no valgo ni un peso Espero que tu corte algún día llegará En deuda estoy contigo En deuda estoy contigo Lo tuyo es puro interés Pero es puro interés Pero es puro interés Ya estoy contigo Lo tuyo es interés Debimos a un acuerdo Ya basta de recuerdos Bórrame en tu lista No me vayas con vencías Debimos a un acuerdo Ya basta de recuerdos Bórrame en tu lista Bórrame en tu lista